Amigos, feliz viernes, bienvenidos al show de Problema. ¿Cómo les va? Qué lindo verlos hoy, eh. Día gris, día para estar mirando el programa porque atención, hoy tenemos un caso que va a estar calentito en los panchos, eh. Picante, picante, picante. A ver, ¿cómo contarles? Qué feo que es cuando una mamá no tiene una buena relación con sus hijas. Creo que hasta ahora nunca había pasado algo tan fuerte como que venga una mamá a decirle a todas sus hijas que se vayan de su casa. La mamá que está hoy acá quiere que se vayan todas y vamos a conocer esta historia de esta manera. ¿Cómo estás, Harina? ¿Buen mediodía? ¿Cómo te va? Gracias por venir, eh. ¿Qué pasa? A ver. ¿Están dando el micrófono, chicos? No, no escucho la voz. Me parece que... Ok, da un micrófono. Pará, vamos a arrancar de vuelta. No hay problema. Da el micrófono, por favor. Da un micrófono, chicos. ¿El micrófono? ¿Estamos acá? Gracias. ¿Cómo me hace? Ahí estamos. Vamos a escucharlo acá de esta forma. Hola, hola, hola. Ahí está perfecto. Sí, ahí está. Justo. No, el tema con mis hijas es terrible. Es algo insostenible. O sea, la vida que quieren llevar son madres. Y la verdad que a mí se me está haciendo a cuesta arriba todo. Y es un sufrimiento constante. Constante, o sea... Vos estás decididas... A ver, yo entiendo algo. Tu relación con ellas no es buena. ¿Ellas están viviendo con vos ahora? Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo viven con vos? Desde toda la vida. ¿Pero se fueron, volvieron? Se van... Hay baches, ¿viste? Se van... ¿Y se van? ¿Por qué se van y vuelven? Aman al novio, vienen con un hijo, mamá atendeme, mamá recibime... ¿Encarcate? ¿Y los chicos que los estás cuidando vos? Los chicos los cuido yo. ¿No se hacen cargo de las nenas? No, vivo con una pensión que me dejó mi marido, porque mi marido desgraciadamente falleció hace dos años. Ah, bueno, lo siento mucho, perdón. Y bueno, es hacerme cargo de todo esto y ellas... A ver, vos estás sola batallando con tus hijas y además haciéndote cargo de tus nietos. Sí, y a mí me faltan criar dos nenes, uno de seis y uno de ocho. Después de ahí tengo mayores. Yo tengo nueve hijos. ¿Nueve hijos? Nueve. ¿Y con los nueve tenés mala relación? No, gracias a Dios los varones de diez, pero las mujeres sacando a la chiquita que tiene ocho... ¿Y cuántas son? Las grandes son tres. Son tres. Tres dolores de cabeza. Vamos a conocerla. Tres dolores de cabeza. Tres dolores de cabeza las vamos a recibir de esta forma. Uy, tres contra uno, vas un tole tole, prepárense porque va a estar difícil, ¿eh? Bueno, bienvenida a Maylen, Melanie y Flor a Chodo Problema. A ver. Son bravas. Vengan acá a las tres, por favor. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Nico. Bien, bien. ¿Todo bien? Uy, aparte vienen empatotas. ¿Sabes lo que es esto, no? Bueno, a ver, a ver, vamos a ordenarnos. Está su mamá acá planteando que quieren que se vaya de la casa. Quieren que se vaya de la casa de ella. ¿Ustedes están viviendo en la casa de ella ahora? Sí. En la casa de nuestro papá. Ah, en la casa de su papá. En la casa de tu papá, que para poder hacer algo vas a tener que esperar que yo me muera. Y no esprimirme como me esprimen. Herencia. Como me esprimen. ¿Cómo estamos primiendo? Que no me dejan vivir. Yo te ayudo a vos. No, ¿me ayudás? ¿Me ayudás a dormir hasta las doce del mediodía, mi amor? Me tengo que hacer cargo de tu hijo, del de ella, de los dos de ella. No, no, no. ¿Hasta cuándo? A ver, a ver. ¿Hasta cuándo, querida? A ver, a ver, a ver. Vamos a ir hablando de una. Yo quiero conocer un poco la historia de cada una. Las tres son mamás. Sí, sí. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 20 y tengo un nene de tres. ¿20 y tenés un nene de tres? ¿Estás separada? Estoy separada. ¿Vos? 21 y tengo un nene de tres. ¿También estás separada? Sí. ¿Y vos? 23 y tengo un nene de cuatro y una nene de dos. Tenés dos hijos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ustedes en su momento cuando tenían pareja se fueron a vivir con sus respectivas parejas? ¿Se separaron y volvieron a vivir con su mamá? No, sí. Claro, responde. Bueno, yo no, por ejemplo, yo me quedé en casa. Ah, ¿vos siempre te quedaste en tu casa? No, me quedé en casa. Ah, ¿siempre te quedaste ahí? Sí. ¿Y vos te fuiste y volviste? Sí, volví porque me peleé y bueno, tengo mi casa. Volvé porque tenés un marido que no le quiere dar de comer a tu hijo, mi amor. Por eso volvés igual que la otra. Ahora, se juntó con un drogadicto, se la lleva 15 días y la vuelve a caer. Si yo a los pies le doy un pan, está en pura cabeza. No. Si yo te ayudo, hago las cosas de la casa. Cuando querés. Le cuidamos los chicos, le cuidamos los chicos. Hoy es jueves, le limpiamos. A ver, a ver, ¿cómo le cuidamos los chicos? Le cuidamos los chicos porque la señora no sé de qué duelo habla, no sé de qué marido fallece. ¿La señora la hiciste a tu mamá? Sí. ¿La señora? Nos trajo hasta acá a decirnos todo esto. La señora que se cansa de ponerte la milanesa en la mesa para que vos y tus hijos comas. ¿Te parece? Nosotros te limpiamos la casa, te cuidamos los chicos. Claro, sí, claro. Los otros hijos que ella habla, los varones. Yo tengo que salir a ganar el banco para mantener la familia que ustedes nos hacen cargo. Los hombres no le dan bolilla. A ver, chicas, a ver, a ver, a ver. Está bien. Ustedes también se hacen cargo de los otros hijos de su mamá. De ella. Son sus hermanos. Son mis hermanos. Tenemos como ocho hermanos más. Nicolás, si no trabajan, ¿cómo no se van a hacer cargo? Yo tengo que salir a ganarme el banco, la pensión que me dejó mi esposo para mantener a estas señoritas. A ver, vos traes... Tranquila, a ver, tranquilo. Yo sé que, digo, se mezcla el enojo, se mezcla la tristeza. A ver, un poquito, chicas. A ver, a ver, a ver. Me imagino que vos en esta situación, yo quiero ver un poco el panorama en estas pruebas. Ah, claro, ahí ya están todo el día de joda. Están todo el día de fiesta. Jueves porque jueves. ¿Vos conocés a los chicos con los que salen? Con todos los pibes de ahí del barrio. Con todos los pibes del barrio y salen con ellos todo el tiempo. Acá las estamos viendo. Mirá vos, claro. El feriado porque es feriado, el sábado porque es sábado. Y te piden plata vos, te sacan plata... Ah, mirá cómo... Ah, claro, claro, claro. Vos pensás que están como en la pavada, ¿no? Están laburando. No, no, ¿sabés qué pasa? Yo creo que todavía no tienen en cuenta de que tienen un hijo y que tienen que hacerse responsable porque los tipos... ¿Pero por qué? Tenemos que vivir la vida. No, no, no. Ahora tenemos que vivir la vida. Para, 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 para. ¿Qué es esta foto? Ese es el problema, ¿entendés? Perdón, 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 perdón. ¿Qué es esta foto que estoy viendo acá? ¿Qué es esto? Mirá que nena chiquita que tengo. Soy inocente, yo no lo sé. ¿Y ese arma? ¿De quién es? ¡Yo no sé qué digo! ¿De quién? No sé... Pará, pará, a ver. A ver, pará, pará. ¿Estás con una foto con una pistola? ¿Esta sos vos? Sí. ¿Esta sos vos? Estaba en la casa de unos amigos y bueno, nada. ¿Es que los amigos tienen una pistola? Sí. ¿Y te pusiste una pistola? ¿Qué te sacaste una foto? Me sacaron. Y me la pasaron por WhatsApp. ¿Y esta es la onda así divertida? Eh, sí. A ver, pará, 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 pará. Es la onda con la que ya se divierte, tenía un hijo. ¿Qué sentís? A ver, chicos, pará. Bueno, así son mis amigos. Pará un segundo. ¿Qué sentís cuando ves a tu hija así con un arma así en la cabeza? ¿Sabés lo que siento? ¿Sabés lo que siento? No tenés una idea de las cosas que siento. Decímelo, a ver, hablemos. Vos no sabés las cosas que yo siento. ¿Qué sentís cuando la ves así? Siempre haces una sola víctima. ¿Qué siento? La verdad que yo la tuve casi dos veces al borde de la muerte a ella. No, pero estoy viva. Ah, ah, pará, pará. Dos veces casi está al borde de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dos veces intentó suicidarse. Y esto no es joda. ¿Y por qué? A ver, bueno, a ver, paren, chicos. Pensé que venía por una cuestión, viste, de no te ayudan a limpiar, no venían a ordenar. Seguramente, bueno, y lógicamente este caso es mucho más profundo. Por eso te dice que nunca se fue de casa. A ver, a ver. Siempre estuvo en tu casa ella. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Maylen. Maylen, sos vos. Sí. A ver, Maylen. Maylen tuvo dos intentos de suicidio. Sí. O sea, ver esta foto para vos es el terror. Horrible. El fantasma que siempre rodeó en tu casa. Sí. ¿Y por qué tuvo ese bajón anímico? Porque ella se enamoró. Sí. Tuve un hijo muy chica, lo tuve a los 16 años. Fue su primer fracaso. ¿Fue un fracaso tener ese bebé o fue un fracaso perder? No, fue un fracaso la forma en que vino el bebé porque ella, o sea, si bien yo les hablaba y les explicaba todo lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer y cómo se tenían que cuidar cuando empezaron a ser señoritas y entrar a las cosas que una mamá ya se imagina que saben que van a pasar igual. Claramente. Ella se enamoró de un pibe, queda embarazada. El pibe, bueno, también estaba medio mal. La deja. Ella no lo soporta. Entonces, no quería tener ese bebé. Entonces intentó, el primer intento fue cortándose el cuello con una botella de cerveza. Uff. Ahí fue donde yo después de seis meses de liar con los intentos de las cosas que ella hacía. ¿Estaba sola y en la casa en ese momento? No, ella se escapaba y lo corría al pibe y discutían y en la calle se flagelaba, se lastimaba. O sea, ella estaba desesperada por volver y por eso se castigaba por estar con él. Se castigaba por el hecho de sentir que ella no servía para nada y que perdía al papá de su hijo y que no estaba capacitada para criar a su hijo sola. La pucha. La sacaste de ese pozo. La saqué de ese pozo. Casi pierde la vida, digamos. Casi perdió la vida, llegó con... Tiene la marca en el cuello, si se la miras, se la vas a ver. ¿Te molesta mostrarla, la marca? Me parece que también sos parte de lo que puedes dar un mensaje a muchos chicos. A ver, perdón, eh. Ah, esta es la cicatriz. A ver, diré, si la podemos tomar acá. Acá te cortaste con la botella esta que dice tu mamá. A ver acá, ¿se ve? ¿Se llega a ver? Sí, se ve la cicatriz ahí. Mirale los brazos. A ver, ¿tus brazos? Ah, la pelota. Ah, la pelota. A ver, yo quiero que... A ver, me imagino que para vos también debe ser muy fuerte contar esto. Quiero escuchar también un poco lo que tu mamá vivió de afuera. Obviamente lo quiero charlar con vos y con el resto de tus hermanas. Yo no... Jamás imaginé que en este caso, si bien obviamente las historias que tenemos acá en el show de problema son profundas, jamás pensé que íbamos a llegar a este lugar. Pero ya que estamos, es interesante hablarlo y me parece que es importante hablarlo porque a la superficie, vieron cómo entraron, ¿no? Todos enojados, todos gritando y de repente llegamos a una foto que para vos te marca el fantasma de tu hija y que encima sigue recreando. A ver. Bueno, a todo esto... Vos la acompañaste siempre al lado de ella, ¿no? La acompañé a todos. En ese entonces estaba mi marido. La pelaste de cero, desde el subsuelo, digamos. La interné. Sí. De desesperación de ver unas puertas de fierro cerrarse y ver a tu hija del otro lado. Corre. ¿Qué es tuve un poquito de agua? Ah, tuve un poquito de agua. ¿Se cerraron esas puertas de hierro cuando ella tenía que ir a descansar? En el lugar donde estaba haciendo tratamiento. No sé, la interné esa noche y la dejaron ahí. Saber que se quedaba con mi nieto en la panza. Di todo lo que no tenía. Perdón, ¿ella estaba embarazada en ese momento? Ya estaba embarazada. La tuvieron que medicar y estaba embarazada. ¿Y se estaba desangrando también? No, yo ya primero pasamos por la clínica de la obra social, le curaron el cuello, se pedía intervención psiquiátrica, el psiquiatra de la mina era la clínica, dio la orden que estaba para internarse, no había otra solución. Y bueno, la internaron, la peleamos codo a codo con mi marido. Él tuvo que dejar de trabajar porque a ella le agarraban ataques, me rompía la casa, me rompía los vidrios. O sea, tenía un desequilibrio emocional gigante. Terrible, le pegó muy mal el embarazo. Bueno, bien, logró sacar la flota y la saco. Después de estar internada sale, tiene su bebé, la acompaño, no me despego un momento. Ella de chiquita tenía un pibe de una cuadra de casa, siempre le había gustado. Y el pibe este, un desastre, ¿viste? También. Droga, joda. ¿Dónde va que termina? Que pasan dos años, que el nene ya tenía un año y medio, que estaba todo bien, que ella estaba repuesta, joya, salió, porque vos la mirás ahora, es una piba normal. Sí. Después de todo lo que pasamos, gracias a Dios, Dios hizo un milagro y salió la luz. Tuvo su bebé. Tuvo el bebé, lo crió. El bebé está bien. Está solo, ella lo baña, te da de comer, está todo bárbaro, todo bien. Se va y ahora andan las andadas con este pibe. Vamos a una cosa, mirá. Yo ahora estoy empezando a entender porque vos también estás tan desesperada con este llamado la atención, es decir, háganse cargo de sus hijos, háganse cargo de ustedes mismas, sean más adultas, no son unas nenas. Yo te voy a pedir que te relajes un poquito. Sé que es fuertísimo esta foto, me parece que dice muchísimas cosas. Encima que hace poquitos días también hemos conocido una noticia de unos nenitos que estaban jugando con una pistola y lamentablemente a uno le quitó la vida a otra de una manera cruel, ¿no? A veces por tener un arma en una casa, lo peligroso que es y también el mensaje que da, porque eso es fuertísimo. Te pido que te relajes un ratito, nos vamos a relajar todos, ¿eh? Porque, de verdad, creo que nadie imaginaba que el caso iba a ser tan fuerte como lo que estamos viviendo hoy en este mediodía. He agarrado el testimonio de Karina, recién esta mamá, que está pidiéndole a las hijas que se vayan de la casa. Dentro de las hijas, las tres que están viendo acá, tiene nueve hijos, ellas tres, cada una tiene su historia y conocimos recién la historia de una sola que tuvo nada más y nada menos que dos intentos de suicidio. Es gravísimo lo que está pasando acá en este contexto, por eso me parece que es adecuado que nos relajemos un poquito, que hagamos una pausa, que la mamá tome un poquito de agua, porque no debe ser nada sencillo también contarlo ahora, ¿sí? Van a cama y un ratito y seguimos con este caso que no es nada fácil. Acá no hay problema. Pausa, dale. Bueno, atención, porque en este viernes tenemos un caso muy, pero muy difícil. Ya conocimos parte del pasado de esta familia que no tiene muy buena relación, han pasado por cosas muy fuertes, pero atentos porque todavía hay más, ¿eh? Todavía hay más. Ya conocimos lo que pasó en esta familia, que es grave, que es muy fuerte, un pasado muy difícil. Karina, la mamá, que hoy les está pidiendo a sus hijas que se vayan todas de su casa. Una mujer luchadora, la cuidó toda la vida, estuvo siempre encima. Pero, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos a conocer un par de pruebas, a ver qué está pasando ahora, a ver cómo es la convivencia que tienen ustedes. A ver qué tenemos acá, lo que haremos acá. No me está reposicionando los videos, no importa. Atención, ¿qué es lo que pasa entre ustedes hoy? ¿Qué discuten? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué les reclama tanto de su mamá? ¿Cómo la definen a su mamá en este momento? No, ella no reclama a nosotras. O sea, no nos deja vivir la vida. ¿Vivir la vida? Déjame terminar. Vivir la vida. Pero la vida la viví yo, que crié toda mi vida ahí. Hablar, hablar todo el día. Ustedes tienen que hacerse cargo de sus hijos. Pero que están saliendo todo el día, salen a bailar todo el día, ¿cómo es la cosa? No salimos todo el día, ¿no? Si no es a bailar, se van a chupar a la casa de un amigo. Si no es un amigo, es a la casa de la amiga. Si no es la amiga, es el padre. Siempre tienen una. A ver, vamos a ver, vamos a ver alguna prueba. Acá está cargada, a ver qué tenemos acá. A ver. Esta es vos, Karina. Llevando el bebé, uno de los hijos de tus hijas. Sí, de Florencia. Un nieto, una netita puya. Mirá, de Florencia. A ver. De Florencia. A ver. No lo puedo creer. No lo puedo creer. 7 y media de la mañana. Están frente. Y siguen de gira. 7 y media de la mañana tomando cerveza, fumando. No, siguen de gira. Y los hijos que están ahí, en tu casa. En tu casa. La abuela, la abuela. La abuela, la abuela. La abuela, la abuela. La abuela, la abuela. Pero una de las 7 y media, loca. ¿Hasta qué hora la van a seguir? Te importa el nombre, esta piba. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Guau, 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 guau. ¿Qué les pasa? ¿Qué es como tu mamá está todo el día encima de ustedes? Sí. A mí me parece que mi mamá tiene envidia que nos hace muy jóvenes. Podemos salir. Envidia. Sí, me parece que hay una gran vida. Yo no tengo vida. Y no tengo vida. Es tu abuela, tenés que hablar con tu abuela. No te importa nada cuidar tus hijos. Chicos, ¿qué tenés? Y cuidarlo de nosotras para salir un rato. ¿Hijos? ¿Por qué no me enoja? ¿Por qué no me enoja? No, mamita. La palabra que te dice es tu abuela. Disfrutalo mientras afuera, porque después no vas a ver cómo vas a disfrutar. No, no. Disfrutalo vos que lo hiciste. No, vos tenés que disfrutar. Yo tengo que disfrutarlo cuando yo quiero. A ver, Karina, a ver, lo que estoy entendiendo. Ustedes piensen que como ella ya es abuela, tiene que cuidar a sus hijos. Es así. Un rato lo puede cuidar. Nosotros cuidamos a los hijos de ella todo el día, todo el día, todo el día. A ver, a ver, Silvita, buen día, Silvita hermosa. A ver, chicas. Buen día. Creo que la educación es el ejemplo, Karina. Y me parece que no estás dando ejemplo de cómo tienen que crecer y vivir solas. Cuando ella contaba el momento tan desesperante de ver que tu hija se interna por el intento de suicidio, la internan, ella describe que cierran las puertas y mi hija queda con mi nieto en la panza, dice ella. No es una forma de decir, no se equivoca al decir. Ella lo está viviendo así. Es mi nieto en su panza. Digo que cuando damos este mensaje subliminal, lo que hacemos es dar a entender que es todo mío. Obvio que tiene que estar en tu casa. Si es todo tuyo, linda. Es mi hija. Dijo, yo la saqué adelante. Ah, bueno, ¿qué? Si vos me sacás adelante y vos haces mi vida y vos me salvás la vida, ¿con quién voy a estar? Me voy con vos. O sea que lo primero que tengo que hacer es cuidar en lenguaje, en programación neurolingüística. Explican que lo que tenés que hacer es saber decir neurolingüística. Neurolingüística. Aprender a decir. Vamos a aprender a decir cómo quiero que crezcas. Despegá. Sos grande. Es tu hijo. No es mi nieto. A ver, es impresionante porque también tiene que ver con la forma en lo que está recalcando. ¿Dejá contestarle a la señora? Claro que sí. Claro que sí. A ver. Mira, esto es así. Hablar por medio de lo que uno estudia en un libro es muy lindo. La vida se vive en carne propia y yo la viví. Y obviamente que en ese momento voy a decir, mi nieto, mi hija, porque mi hija no estaba en condiciones de decidir absolutamente nada porque es una persona enferma. Y obviamente soy la mamá, tenía 16 años y soy responsable. O sea, yo no me baso en un libro ni un estudio, me baso en lo que vivo. Y lo que yo viví, lo viví yo, en mi piel. Nadie puede opinar algo que no vivió o decirme cómo educar a mi hija. Hoy ya está bien. Por eso se lo estoy reclamando. Hacete cargo de tu hijo y de tu vida. Así, así. A ver, para, para, para. A ver si le respondan y si querés saber. Entonces, si lo tenés tan claro y lo estás haciendo tan bien, no sé qué estás haciendo acá. ¿Eh, doctor Carr? A ver, doctor Carr. Un segundo, a ver. Voy a salir en defensa acá de mi compañía. A ver. Yo me pregunto qué hiciste en tu adolescencia, la culpa que debés tener vos. En mi adolescencia. Lo que habrás hecho. En mi adolescencia. Y si la hagamos en tu vida me haría bastante vergüenza, me parece. ¿Querés que te conteste lo que hice? A ver. Tuve una madre que me puso de novia a los 12 años. A los 16 me casó. Un, dos. ¿Sabés? No podés hablar de una vida que no viviste, papá. Y yo no estoy acá para que vos me vengas a juzgar. ¿Epa, epa, epa. Porque vos no sos mejor ni peor que yo. Así trata todo el mundo. Así es, así se te contamina con todo el mundo. Vamos de una, vamos de una. ¿Cómo se te trata tu mamá? ¿Te trata mal? Mácil. Te habla de grita. ¿Te trata mal? Pero si cuando te hablo bien necesitas la cabeza. Es el libro de la vida. Es el libro de la vida. Es el libro de la vida. Vamos de una, vamos de una. Hablen de una, a ver. Ella la vivió, ella la sabe toda. Obvio. Tengo 44 años y llevo vivido una vida, mi amor. ¿Qué tiene que ver? Pero todo el día se aprende algo nuevo. Viví. No es siempre lo mismo. Viví. No es siempre lo mismo. Mal o bien la viví, la pasé yo. No me ayudó a nadie, eh. La club mía no la llevo a nadie. ¿Vos no me podés echar? Yo tuve 9 pibes y a mí mi mamá no me cuido los pibes para que salga a bailar, eh. No me podés echar. Yo no salí a ningún lado, tuve que quedarme a criar mis hijos. Bueno, ahora tenés que crear tu hijo. Nosotros no nos vamos a ir a ningún lado. No nos vamos a ir a ningún lado. A ver, chicas. A ver, el conflicto acá se dispara, primero porque tu mamá las quiere rajar, las tres. Sí, quiere que nos ayúden. Y no. Ustedes no se van a ir. Y no, es la casa que después es mi papá. ¿Están buscando laburo, están buscando trabajo o sienten que su mamá tiene la obligación de mantenerlas? Pues tiene más arriba de 20 todas. Bueno, nosotros ayudamos y ella nos tiene que ayudar. ¿Ayudan con qué? No, el trabajo no se consigue, mi amor. A ver, a ver. No se consigue trabajo, está re duro. Ah, ok. ¿Están buscando trabajo? Sí. ¿Están buscando laburo o no están buscando? ¿Están buscando ustedes? A las 12 de mi día se busca trabajo, Nicolás. Yo busco por internet, porque ahora se busca por internet. Claro. Ah, ¿están buscando por internet? Sí, busco por ahí. Y no hay laburo. Mirá. Nadie que busca el internet, querés que te diga lo que van a ir al internet. A ver qué auto la vas a buscar a la noche. Lo que vos viniste a buscar acá. Mirá, nosotros nos levantamos a la noche de la mañana, ponemos la alarma, yo la despierto a ella, yo la despierto a ella y ponemos a buscar por internet, Google. Trabajo. Buscamos. ¿Google? ¿Google? ¿Te ha contado? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora me vas a decir qué es lo que buscan ellas. A contado, a buscar por internet. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo es esto. A ver, a ver. Ah, los nietos están solos. No puede ser. ¿Lo dejan solos? Un minuto. Miráte lo que están haciendo. Un minuto que salvo. Ah, bueno. Esto es increíble. Los pibes todos solos en el comedor. Hacen lo que quieren. Ustedes van jugando. Ahí están jugando. Y si se caen de una silla y les falta algo, se van a caer. Ahora que no van jugando. No quiero salir a hacer un trámite. No cuidan los chicos. No le prestan atención. No se lo piden. Los chicos son de plástico. Los chicos son de plástico. ¿Es tu dormitorio? ¿Están en tu dormitorio? Sí, en mi dormitorio. ¿Van a tu cuarto? ¿A chatear? Pará, pará, pará. ¿Van a chatear con chicos ahí? Un celular cada uno. Ay, viste. Me mandó una foto. ¿Viste la verdad? ¡Alta foto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Alta foto! Y vos la viste. ¿Cómo sabés? A ver, a ver, a ver. ¿Ustedes se juntan ahí en el cuarto a ver y los nenes se quedan solos? Justo recién terminamos de limpiar todo. Nos pusimos ahí a ver y se hizo un descanso. ¿Para qué sirven mis hijas? ¿Para qué? Para abrirse de pierna, pa. ¡Hacen los hijos! ¡Mira quién habló! ¡Esa es una conejera! ¡Triko! ¡La conejera que se hizo cargo de todos sus hijos! ¡Ey! ¡Mira cómo están ustedes! De grandes, de criadas y de lindas. ¡Qué mal que las crié, ¿no? ¡No te comiste criadas de ti! ¡Dale! ¡No! ¡Qué feliz a ver! ¡Sí, claro! ¡Te digo que yo con el pato que se lo he vivido! ¡Más por lo que hay en tierra! ¿Cuántos te comiste vos? ¡A mí me sobran los dedos de la mano, mi amor! ¡Me pasaste con los cuerdos! Lo que ella tiene es envidia que nosotras podemos hacer y ella no. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Chicas, 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 paren, paren. Paren, paren. ¿Quién quiere comprar una, parece? ¿Perdón? No. Ah, ella le dio. A ver, a ver. ¿Vamos a hacer algo por primera vez? ¡Ven! Es difícil el caso de hoy, de verdad, eh. Silvia está ahí con una cara sorprendida, lo ve el doctor Cap también como diciendo, ¿de dónde? ¿Qué noto? No sé qué hacer. Cerrame la votación telefónica. Quiero ver lo que está pasando en el teléfono. A ver de qué lado están ustedes también, ¿no? De nosotros. Hay una madre que tiene un contexto que... A ver, chicas, paren un poco, ¿sí? Ahora hablo yo. Hay una mamá que tiene un contexto muy difícil y una realidad también muy difícil hoy porque tiene a sus hijas viviendo en su casa con los nietos. Parece que las hijas no se hacen cargo. Según ella, sí, se hacen cargo de los nietos, de los hijos de ella. Es todo un quilombo lo que está pasando. Karina, el 58% de la gente está de tu lado, ¿eh? Vení para acá al lado mío mientras, chicas, el 42% de la gente está de su lado, ¿eh? Vengan para acá, vengan para acá porque por primera vez las voy a meter a las tres en el cono de silencio. Pero antes, pero antes, sí, ¿sabés, quilombo? Pero, chicos, que el señor de arriba que tira el cono del silencio, asujete bien porque se arma un quilombo ahí. Este es el momento de las definiciones en el show del problema. Silvia, ¿cómo lo definís? Sí, me olvido de la madre. Creo que no pueden estar tres chicas viviendo con sus padres o en la casa de sus padres o con su madre. No está bueno lo que hacen ellas. Pero no, si vuelvo a la realidad y veo quién las educó y sí, comprendo. Guau. Fuertísima. Doctor Carr, ¿cómo lo define? Yo creo que Karina tiene mucho rencor, tiene mucha rabia. Se quiere hacerla joven, usa rastas, no se da cuenta. Sí, sí, sí. Tengo ricos, son prensas, no son rastas. No se da cuenta que su tiempo ya está pasando, que es el tiempo de sus hijas. Y hasta ahora, como eduqué a mis hijos, ningún problema. El único que tiene que hacerse cargo de sus hijos y buscar el hijo. Si ninguno no te quiere. E irse de mi casa. Déjame terminar la definición, por favor, te pido. Bueno, como usted quiera, no es ningún problema. A Malén y a Florencia, tanta belleza junta. Mi casa es su casa, hay lugar de sobra. Bienvenido sea el amor. Sí, ¿qué querés? ¿Qué querés? Un viejo verde, ¿qué podías pretender? ¿Qué podés pretender? Chicas, vamos al cono del silencio, vamos al cono del silencio. Qué picante esto. Hasta el doctor Kaps y la frega, vamos a meter acá. Hay lugar todavía para que se metan, ¿eh? Quédense pegaditas ahí. Qué quilombo va a ser este cono del silencio. Por primera vez metemos cuatro personas. No, ustedes no, tienen amarilla, chicos. Bajemos el cono del silencio. Voy a cortar el micrófono de ustedes. Y vamos a ver si dialogan, si van a un resultado. Imagínate acá. Vamos a ver si vamos a arreglar algo. Bueno, vamos a ver, ojalá, ojalá que puedan arreglar algo. ¿Entran ahí, chicas? Vamos a ver si entran. Sí, sí, es grande, grande, grande. Entran seguros. Bueno, señores, a partir de ahora tienen un minuto, vamos. Con el silencio en este mediodía. Qué bien les salía el cursito de Silvia Freire, este Nipi Nopo. ¿Cómo es, Silvia? Hoponopono. Hoponopono. ¿Qué hace Nicole Neumann? Les vendría bien un poquito más de amor, de perdón. Silvia es la número uno, sin duda. Hace 10 años lo trajo acá, espectacular. Mirá cómo están. Bueno, 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 bueno. A ver, mirá cómo están los cachetazos acá, chicos. A ver, mirá cómo se agarran. Claro, son cuatro mujeres en un corno de silencio. Tremendo, ¿eh? Es difícil para esta mamá también, ¿no? Es muy complicado. Tenés tarjeta roja atrás, ¿eh? Ustedes tres me exprimen. Llegó a decir Karina, una mamá que tuvo una historia de vida muy... ¡Uh, miren lo que es ese corno. No, lo que es lo que se hace, chicos. Chicos, es tremendo cómo le faltan al respeto a la madre también. ¡No, no! Es tremendo. Bueno, mal que no se está escuchando, pero se están tirando con todo, ¿eh? ¿Qué es esto? A ver. Levántame el cono, levántame el cono. Chicas, ¿estaban practicando cepillarse los dientes, lo que hacían acá? ¿Qué era lo que hacían? No, es lo que hacía para ir a buscar el pan que no traen. No, es lo que hacía para ir a buscar el pan que no traen. No, es lo que hacía para ir a buscar el pan que no traen. Algo raro. El pan que no traen a casa cuando... Atención, atención. Señores, la pregunta es concreta. Después de todo lo que escuchamos, se llevan como el traste. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No. ¡No! ¡No me acuerdo de yo del problema! ¡Pum! Y ya está. ¿Qué vamos a hacer? No, 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 no. Se va a salir de mi casa. No lo vamos a ir. No lo vamos a ir. Van a agarrar los chicos y se van a ir. Por todo, llamar a la patriciña. ¿Vos tenéis que hacer? Con la casa, con la plática y con los chingos. No lo vamos a ir al culado. Sí, sí, está bien. A ver, perdón. Doctor Cap, en este caso, si no se quiere que las puede desalojar, la madre, si quiere. No, no vas a poder. No vas a poder tan fácil. Es herencia. No vas a poder tan fácil. No, no lo voy a permitir. Me acabo de acordar de los niños. No van a ir a la casa. Bueno, listo. Chicas, agárrenlo al doctor como abogado. Un cafecito deberían tomarse. Gracias por haber venido. Pueden ir por allá. Gracias por haber venido. Te quiero un abrazo. Vos sos una luchadora de la vida. Sí, bueno. Lástima que muy pocas gente. Gracias por haber venido, hermosa. Gracias por haber venido. Gracias. Y lo mejor. Ojalá. Son chicas todavía. Paciencia. Paciencia. Paciencia, ¿eh? Hermosa. Bueno. No, muy sufrida, señores. Vamos a dar una vuelta a este programa, el problema. Porque de verdad, oh, el caso número dos. Preparate. No. Porque esto es difícil. Acá hay varios de estos, ¿eh? Sí. Hay varios y yo los conozco acá. Escuché una historia, escuché una historia que es dificilísima. Y el caso de hoy, no se lo van a perder, le voy a contar algo que es tremendo. Hoy viene una novia a denunciar a su propio novio de ser un denso. Viste esos tipos que a veces quieren por demás y ya, oh, Dios mío, qué pesado, ¿qué? Es como una especie de babosa. Ahora, señores, vamos a recibir a Paula en el show del problema. A ver qué historia tiene para contar y qué le pasa con su pareja en este mediodía, en este viernes. A ver, será meloso, pegajoso. Hola, Paula. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien. Todo tranquilo. ¿Y vos? Muy bien, va, más o menos. ¿Qué pasa? Nada, me puse de novio con un chico que pensé que era una persona. ¿Hace cuánto? Ocho meses. Ah, está bien. Casi un embarazo. Sí, casi. Casi, por parte de nuevo. Y ahora es un parto, digamos. Claro, y ahora la estoy pariendo. La estás pariendo. Estoy pariendo la relación, sinceramente. Estás ahí a punto de decir, o te termina o sigo. Claro, yo lo quiero, o sea, dentro de todo lo quiero, pero hay cosas que ya no soporto. ¿Qué no soportás? Vengo otras relaciones totalmente diferentes. No soporto el romanticismo a flor de piel. No soporto tanto cursilería. Es cursi, ¿así? Muy cursi. Mi cuchi cuchi. Sí, no, no, no. Cuchi cuchi. Demasiado, demasiado. Ah, empalaga. Estoy diabética. Te juro, me volví diabética. Pero pará, es un buen tipo, me imagino. Es divino, no, no. Pero es como que se zarpa con el canino. Demasiado, demasiado. Demasiado empalagoso. Vamos a conocerlo a este muchacho. A ver si es como lo pintan. A ver, Marianito. Bienvenido, Mariano, a Yo del Problema. A ver. ¿Cómo andás, Mariano? Hola. ¿Cómo andás, Genio? Hola, amor. Hola. ¿Cómo andás, loco? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. O te están acusando de ser un meloso, un empalagoso. Bueno, la verdad, Nico, no sé qué le pasa. Yo hago todo lo que pienso que es lo correcto para enamorar a alguien. ¿Sí? Y sí, porque es, no sé, una flor, bombones, chocolate, cena, es algo común. Ah, bueno, chica, por ahí, por ahí. Justamente eso es lo que no. ¿Cómo? ¿No va el bombón? A veces uno hace las cosas de más y las hace mal, porque está todo bien. Yo entiendo una cena, un fin de semana, pero cena, ir de un domingo, la casa de tu mamá. O sea, todo no, ya es demasiado. Es muy fuerte todo lo que te está pasando. Pero pará, vamos a conocer un par de fotitos. A ver, a ver. Bueno, chicos, acá hay un laburo espectacular. Este es un novio dedicado. O sea, te escribes que artísticas, mi amor, sos el amor de mi vida. Siempre voy a estar firme junto a vos. Ojalá sea lunes para que comencemos la semana siempre juntos. No sabés lo que me costó ser eso encima, eh. ¿Cuánto estuviste haciendo esto? No, 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 yo soy economista, no tengo nada que ver. O sea, es un corazón por una economista. Sí, o sea, me costó, pero ahí te das cuenta del amor que yo tengo por ella. Y a veces me da la sensación que no lo valora demasiado. A ver qué tenemos acá. A ver, a ver qué tenemos. ¡Oh, chicos, desayuno! Bueno, se les quemó un poco ahí, pero hice todo lo mejor que pude, la verdad. Esto es espectacular. Pero pará, para vos no te gusta. No, no, es que ya es demasiado. ¿Qué no te gusta acá? Es que ya es demasiado. ¿A más o menos la tostada? Es como que te empalaga tanto. Demasiado. Yo con una tostada y quemada me conformo. O sea, no quiero demasiado. No querés mucho. A ver qué más tenemos. A ver qué más. Cuando hay amor, hay ganas. Ay, te lo publicas en las redes sociales. Cuando hay mucho amor, se van a ganar. Sí, obvio. Este, cuando hay mucho amor, esta es la famosa, se te bajó la líbido. Claro, me la baja, me la baja. Te baja todo. O sea, es un buen pibe, laburante, venía bien hasta que te empezó a endulzar de dulce. Demasiado. Te empalagó. A ver qué más tenemos acá. ¡Oh, el desayuno este de la mañana! A las 7 de la mañana me tocaron el timbre. ¿Me dejás un segundo? Sí. ¿Me dejás un segundo? Voy a consultar con mi especialista. Anita, es tremendo, ¿no? Porque ella es... ¿Hace cuántos años se pareja, Anita? Vení, vení para acá. Varios. ¿Cuántos años? ¿14 años ya? Bueno, a ver si pegamos casamiento ya, ¿no? Pero su pareja pregunta. ¿Le trae estas cositas o también mantiene esa distancia diciendo hasta ahí no más? No, yo me muero. Yo te agradezco. ¿Ese no va? ¿Un corazoncito no va? No, no, no. ¿Un osito de peluche tampoco va? No, no, no. ¿Y esas cartas? ¿Unos anillos? ¿Nada, no, nada? Gracias, Anita. Bueno, quería ver si también todas las chicas pensaban como vos. Anita tiene una gran cantidad de amigas que ya están en el gremio. ¡Ay! Te esclavo osito de peluche. Demasiado. No tengo espacio en la cama para dormir. Pero pará, ¿cuántos ositos de peluche le regalaste hasta ahora? ¿Cuántos regalaste? Mirá, ese era uno que le compré para los cinco meses. Llevamos ocho meses de relación. ¡Ah! Y bueno, la verdad que le he comprado varios. Además, yo conozco los gustos de ella, conozco los colores, conozco qué es lo que le gusta. Sé todo, ¿entendés todo? Entonces vas a buscar el osito que le gusta, tipo medio rosadito. En este lugar, yo una vez pasamos por una piedrera y ella me dijo, me gusta el color rosa, me gusta ese osito. Y yo agarré, lo anoté, yo anoto todo lo que a ella le gusta, lo anoto en una listita. ¿Lo anotás? Sí. Y te la iba a traer, te la iba a traer, pero bueno, pensé que era... ¿Pero es un osito o son varios ositos? Son varios. Está, pará, pará, llega acá, hay un montón de ositos, me parece. Vamos a ver, están todos los ositos, los trajo todos, me parece. A ver, ¿cuántos serán? ¿Serán uno, dos? Ya veo que son 670 ositos. Me vuelvo loco en ocho meses, turca, ¿cuánto puede haber? ¿Qué sé yo cuánto puede haber? A ver. Ah, bueno, ah, bueno. Ah, bueno. Ahí tenés. Ahí tenés, qué loco, el conejito. Mirá. Mirá, no sé de la intensidad. Pregunta. Pregunta, chicos, ¿esto es un juntamugre o es un regalo de amor? Es un juntamugre. Silvia, a ver, Silvia, ¿esto es un juntamugre o es un regalo de amor? El conejito, Silvia. Yo conozco a alguien que hasta tiene la muela de su pareja para decirle que la quiere. Es la billetera la tiene, te juro por Dios, lo conozco. A ver, Silvita, ¿esto es amor o juntamugre? A mí me parece maravilloso. Me encanta. Esa entiende, esa entiende. Me encanta. Me parece divino, no es juntamugre, para nada. Bueno, Anita, ¿qué querés que te diga? Perdóname, pero a mí me encanta. No, no sé si es ese. Tomá este, el conejito. No, no sé. No. Silvita, agarré el conejito, Silvita. Ahí está. Ahí está, el conejito. El conejito con Silvita. Doctor Carlos. ¿Esto es una cursilería o está bien llevarle bombones? Una cosa es el romantísimo, otra cosa es hacer un goma. No. ¿Esto es el medio goma? Perdón, a mí me da la impresión esta. Yo no sé qué hace Paula con el osito, pero está bastante sucio el osito. Ay, Dios. ¿Lo tiró? No, pero yo te explico, yo te explico por qué está sucio. Los tenía en un cuarto guardados. Perdón, chicos, a ver, ¿cómo? Los tenía en un cuarto guardados porque no me entran. Aparte ya me disgusta al verlos en mi casa. Perdón, perdón, ¿no? Están rodeados así los sitios de peluches como tienen que tener intimidad. Como que veo los sitios y te... Aparte engordé cinco kilos de tantos chocolates que me trae. Demasiado. A ver, a ver qué tenemos acá. No, no, no. No, 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 no. Esto es como... No, no, no. A ver, a ver, a ver. Eso no se hace. ¿Y me colgaste un pasacalle? ¿Alguna vez? Dice el pasacalle. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Te dije que te amo? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Amor puro para vos, ¿no? Amor puro. Esto es un corazón. Dejame dibujar un corazón porque esto me inspira, de verdad. Digo acá, esto es como el corazón. Ahí está. Mirá que le faltó un corazón. Le faltaba ahí el corazoncito. Más corazoncitos acá, espectacular. Ahora, esto fue como la gran apuesta tuya del amor, ¿no? Decirle a ella. Sí, la verdad que sí. De hecho, ese oso que está ahí, que vos estás viendo, el de Oncito Panda, ese me lo regalaron a mí cuando nací los Reyes Magos. ¡Ay, Dios! Y yo dije que la persona que yo conociera, que iba a ser el amor de mi vida, le iba a regalar ese oso. ¿Vos te juraste desde chiquitito? Yo me juré porque mi mamá me dijo, este te trajeron los Reyes Magos, lo tiene también anotado ella en el álbum familiar, y yo se lo regalé a ella. Y cuando se lo di, le expliqué toda la historia que eso yo me dijo, ¡Ah, gracias! ¡No! Claro, güey, güey. Pará, pará. No, paren, 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 paren. Perdón, 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 perdón. ¿A vos te gustaría que te regalen en vez de un osito de peluche, ropa interior, por ejemplo? Puede ser, mejor. ¿Te gustaría ir a un sex toy con él, ir a comprar un cojito de la intimidad? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? No tanta cursilería, bomboncito, corazoncito. El osito este que es de la infancia, por ejemplo, ¿qué te inspira? ¿Qué te trae el osito cariñoso? No, no, la verdad que nada, sinceramente no me. Nada, nada, guau, qué tremendo. A ver esto, a ver esto, ¿qué tenemos acá? A ver, a ver. ¿Quién aguarda más hermosa del mundo que cumple cinco meses? Al lado mío hoy, y que me hace super feliz. Vos, cosita cachito de mi cielo. Cachito de mi cielo, te amo. Gracias, gracias. Infinitas gracias por estos cinco meses. La red me hace ser el chabón más feliz del mundo. Y siento que no me importa nada. Estoy con vos, es como que es todo, ¿entendés? Que tengas un lindo día. Chau. Chicos, hay que hacer una campaña para evitar el minuto y medio de video de WhatsApp. Sí, sí, es demasiado. Es demasiado, aparte son mensajes a la mañana, al mediodía, a la noche, antes de dormir. Y a la madrugada se pierda. Con él te dice así, mi amor, estaba pensando en vos y ojalá baje la luna para poder acariciarla y llevártela como almohada a tu cama y que disfrutes. ¿Así es? Sí, no quiero hacer lo que te deja, pero lo mandaría a la luna de una patada. Pero lo quiero, eso es. Lo querés. Lo quiero. Lo querés, pero te empalaga. Demasiado. Silvita, ¿cómo es el amor cuando resulta empalagoso? ¿Por qué no deja de ser amor? ¿Es una obsesión o es amor? Me mata el conejo al lado tuyo, Silvia. Es una cosa tremenda igual, ¿eh? A ver, Silvita. No, una cosa que noté, que yo la corregiría, es esta idea de que, viste que hay un... Habla el país, el conejo de Silvia. Ay, mi amor, ay, ay, mi amor. Es feo aparte, es feo, feo. Mi amor, no, está sucio, no es que sea feo. Me ponen un plano de conejo, mirá. Mi vida. Doctor Carmen, muy parecido a usted, el conejo de Silvia, si quiero decirle igual. A ver, Silvia. Bueno, digo entonces que hay gente que piensa que dando se recibe multiplicado. Entonces va y da y espera. Yo te di. Bueno, dale, ahora dame. Entonces él dijo así cuando empezó. Hago todo lo correcto para enamorar. Ni siquiera dijo enamorarla. O sea que parece ser que el tipo agarra el catálogo, viste, agarra el... Claro, entonces busca y dice, se supone que ahora la voy a enamorar con este osito. Y le está errando feo. Claro, entonces... Quizá no la está escuchando a ella, ¿no? Ella dijo algo muy claro, dijo, me encantaría ir a un sex shop, a un sex shop para ir a comprar cositas. A vos si te ocurrió alguna vez como ir a un sex shop, me lo vas a responder después de la pausa. Irá o no irá, yo le voy a decir algo, le voy a decir algo. Pero... ¿dónde está Rolo, el productor número 3? ¿Dónde está Rolo, eh? ¿Se fue a buscar eso que trajeron? ¿En serio? Rolo, vení para acá. Rolo, vení para acá. ¿Vos sos el productor número cuánto? El 1, no. El 1, dice. ¿Qué es esto que trajiste acá? ¿Usted es el creador de la Star Re Buena? Sí. Ok, ok, ok. Acaban de llegar recién a seguridad. Acaban de llegar a seguridad. Gracias, Rolo. Por favor. Hay una tarjeta acá, chicos. Hay una tarjeta que dice... Ay, no. Mirá lo que dice esta tarjeta. La tengo que leer porque es tremenda. Poneme musiquita, musiquita lenta. Por favor. La voy a leer con voz de locutora. Qué lindo. Pau y Marian. Ahí tiro. Vos sos la flor más linda de mi jardín. Te amo infinitamente. Hermosa mía. Impresionante esto. Mandó... O sea, el auto mandó flores para que se la demos a ella. Se la voy a dar entonces, hermosa. No, no sé. Este te lo fue. Te lo manda tu pareja. Te lo manda él. Te quería sorprender acá en vivo, ¿no? Es que ya es demasiado. No, no. Es que no me gusta. ¿No querés ir corriendo a un beso? ¿Y las querés tirar? Se las llevaría a un cementerio. ¿Las llevarés a un cementerio? ¿Las querés tirar? ¿Qué hacemos? No, dámelas a mí. ¿Se las doy a Silvia Freire? Claro. Sí, dame la flor. No, no, pará, pará. ¿Qué es el hijo? No, no, no. ¿Qué más vos sos, paciente? ¿Las tiramos a un cementerio o se las queda ella? Sí, dame la flor. Veremos lo que pasa con esta historia. ¿Las querés ir? Por favor. Silvia, el conejo es hermoso. Chicos, hacemos una pausa cortita. Dame unos minutos. Y vemos que hacemos con esta... Un cafecito. Una cosita chiquita. ¿Qué rolo? Justo eso, chiquito. Señores, ahí estamos. Pausa cortita. Y unimos con más. ¿Qué carajos se llevó a la flor? ¿Qué carajos se llevó a la flor? Señores, es tremendo lo que está pasando. Acá un debate generalizado. ¿Hay que ser así o no? Estaba diciendo recién que el que va a comprar un ramo de flores, por ejemplo, para mí, a mi visión, es como un héroe. Es como San Martín. A mí me da mucha vergüenza de comprar flores. Siempre por lo general los hombres no vamos a comprar flores por vergüenza. Pero el que lo va y que va por toda la calle así caminando, se sube al bonde y dice, toma, mi amor. Vamos a ver un par de cositas de redes sociales a ver qué dice. Mirá, perdón, ¿eh? Mirá lo que dice Natulia. Esta mina está loca. ¿Sabés cuántas quisieron un novio así de tierna? No, sí. ¿Cómo? A ver, levantame el micrófono. ¿Cómo? Es una chica. Para que no te estoy escuchando. A ver. Bueno, yo creo que si esta chica estaría en mi lugar. Esa sensación... No digo que esté mal que te regalen flores, pero cuando te regalen flores todos los días... Empalaga. Me empalaga demasiado. Es como decir cuando vos decís, me encantan las golosinas. ¿Sos dueño de un kiosco o no comes más una golosina en tu vida? Es prácticamente eso. No sé si era el ejemplo, pero más o menos va por ahí. Novio Denso, SDP, ese hashtag es Somos Trending Topic. Es infumable el chabón. No es necesario sentar cargoso. Dice Max. Bueno, acá hay uno. Este está tirando un par de tiritos acá. A ver. Señores, se lo quitamos entre todas. ¿Qué dicen, chicas? No, pará. Tampoco así. Ojo. Ojo. Porque lo que vos estás haciendo también es como ponerle un moño, un regalito, y acá le damos tantos regalos, y decir, chica, acá tienen un denso, porque venir acá, ocho meses llevan, ¿eh? No, está bien, pero no. No, igual ella sabe que no hace falta, Nico, porque yo la amo, ¿entendés? Entonces, por más que me escriban lo que me escriban por Twitter, me da igual. ¿Qué edad tenés vos? 26. 26 años. Sí. ¿Vos qué edad tenés? 25. 25 años. Te lo voy a preguntar de corazón, poneme una musiquita, poneme una musiquita, ¿sabes qué me inspira cuando baja? No me toca ser el que te ama, ni nos toca ser juntos la cama, ni dar cuentas. ¿Ese es el amor de tu vida, ella? Pero, ¿qué duda cabe? Obvio. Sí, sí. Vamos a ver. Mirá, ojo, ¿eh? Que ya a veces es una forma, que si el día de mañana puedan tener una tregua, van a un sex shop y le cambias la cara a ella, no lo sé, pero ella también lo quiere, le quiere llamar la atención por algo acá. Vamos a cerrar la votación telefónica. Explotaron los llamados. En este caso, me matan porque me miran las chicas y me hacen... Están enamoradas, ¿viste? Cerramos la votación telefónica, vamos a conocer el porcentaje, a ver de qué lado están ustedes. Paula. ¡Oh, mirá! ¡Mirá! El 61% de la gente está de tu lado. Mariano, el 39% de la gente está de tu lado. Vení para acá, al lado mío. Vení, Paula, por favor, al lado mío. Bueno, vamos a ver este reclamo en qué termina. Silvia, conejito fraile. Este es el momento de definiciones. Vamos a ver, Silvia, cómo lo definís. Bueno, en realidad me solidarizo con Paula porque pensaba, hay gente a la que no le gusta el helado, a mí me encanta, y creo que Mariano no tiene derecho a comprarle kilos de helado si ella declara, no me gusta el helado. Ah, ok. Así que, lindo, considerá sus gustos, sos amoroso. Ella misma dice, no, pará, pará, tampoco es que no quiero, no quiero que se vaya, no quiero... Considerá lo que ella te pide. Ese es un buen intercambio, eh. ¿Y qué hacemos con el osito este de la infancia también, no? Porque le dio un pedazo de vida. Este yo le pego una ducha y me lo quedo. Te quedás con el conejito, ok. Doctor Car, a ver, Doctor Car, ¿cómo lo define? Lo más que dulce es un edulcorante, digo, una cosa es el amor, respetar, etcétera, etcétera. Otra cosa es la pancarta. La pancarta, negro, me pasaste una línea, me dejaste mal para mí y a todos los hombres que hay en la parte de la tierra. Y a Paula le quiero decir que llenás de color mi vida, alumbrás mi despertar, te quiero más cada día y no te pienso olvidar. Perdón, doctor Car, perdón, 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 usted está tirando onda a ella, está de novia, o sea, ¿no entiende? Amor, es romantísimo, es que ella genera romantísimo. Doctor Car, está diciendo que es antimeloso y usted le está dando un... Uh, está caliente, negro, ¿no? Le está dando un poema en tu cara. Me parece una falta de respeto, digamos. Una falta de respeto. Se supone que es un profesional. Sí, se supone. Nosotros pensamos lo mismo. ¿Vamos a ir al cono del silencio? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver, chicos, pónganse acá. A ver acá. Te no jodas eso, lo último te jodió, ¿no? Sí, eso está. Bájame el cono del silencio, bajame el cono del silencio. No debe ser fácil ser Mariano, ¿eh? No debe ser fácil ser él, y Paula tampoco. Debe ser complejo, ¿eh? Acá hay muchas que... Tenés mucho levante hoy, ¿eh? Muchas chicas que están diciendo, mirá, ojalá una, uno como él, ¿eh? Están en todas, torrantes, tantos, viste, que son cancheros, que no le dan ni un regalito. Bueno, un minuto, chicos, tienen. ¿Qué pasa acá, eh? Entre estar empalagados, ser dulces o poder medir un poco. ¿Saben qué es lo que está pasando acá? Él la ama con todo el corazón. Y es cierto lo que dijo Silvia también acá. Él no se da cuenta que los regalos que está haciendo no son los correctos, pero sin embargo él está tratando de darle todos los gustos, gustos que no le pega uno igual. Y ella está repodrida, porque ella quiere ir a un sex shop, quiere ir a una aventura, ¿eh? Comprar otro tipo de cositas, ¿eh? Una ropita más sexy. Pero él prefiere todavía estos regalos que para muchos son aliñados, para otros es una ternura. Un osito de peluche, un ramo de flores, un kilo de saumerios, ¿eh? Diego mitad de menta con azúcar, ¿eh? Un paquete de tutucas. Bueno, vayas a ver qué. Pero uno depende del regalo que hace, es lo que va, ¿no? Tengo un gran amigo mío, Ludovico, que es de regalar todo el tiempo caramelito de esos cuadraditos chiquititos de colores y ese siempre está regalando. Asume usted. Señores, levantamos el cono. A ver, a ver. Ay, 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 ay. Me viene y me hace... Profundidad, chicos. Amor, concentración. Es viernes, está nubladito. De acá. Osito de peluche, lo que ven. Silvia, estás abrazando mucho el conejo, Silvia, me preocupo. Cada vez más cerca. La pregunta es, ¿hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Hubo acuerdo. ¡Qué lindo! Con mis brazos y poder decir te amo. Desde el primer momento que te vi. ¡Qué lindo! Me encanta cuando hay acuerdo, tenía el viernes así. A ver. Que se partan la boca, ¿no? Que chapen. Chicos, que viva el amor. A chapar, a chapar, a chapar, a chapar. ¡Qué lindo! La pucha que vale la pena estar vivo. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Bien. Esto es espectacular. Gracias, chicos. Por favor. ¿Qué acordaron? A ver cómo se capó. Que iba a bajar un poco las flores, los bombones. Sí. Que si se quiere ir a la casa de la madre a Córdoba, puede hacerlo, que se tome un fin de semana. Que emocionaste, hermoso. Sí, un poco. Que me deje respirar, nada más. Y eso. Bueno, está bien, está bien. Sí, te escucho. Gracias. Loco, falta mucho, ¿eh? Te quedás toda una vida con esta mujer si la amás. La respetás y la cuidas. Todo bien. Gracias por haber venido. Vayan por allá. Gracias. Sean felices, ¿eh? Gracias. Impresionante. Les voy a decir algo que es espectacular. Hay una superproducción de nuestra pantalla de Canal 9. A usted, Doctor Carbo, a usted Silvia Freire. Les digo a los dos, este domingo van a vivir algo que es increíble. Miren lo que es esta imagen y lo que va a hacer este relato. 22.30, este domingo, y se van a quedar con la boca abierta. Miren, presten atención. El 9 presenta Historias de la Historia. Así nació la patria. Una superproducción propia que te va a mostrar detalles inéditos de la gesta emancipadora de nuestros hombres de mayo. Eduardo Lázari te muestra el otro lado de la revolución, con recreaciones de batallas, impactantes escenarios naturales y locaciones históricas. Bueno, esto es para que vean la producción local. Canal 9, lo de Eduardo es espectacular el relato. Vi un adelanto recién en la isla de edición. Es impresionante lo que va a pasar. Ya entramos en una semana patria, chicos. Se viene el 25, empanadita, locro, espectacular. Domingo 22.30, hay que mirarlo. Silvita, gracias por todo, ¿eh? Mañana va a estar dando una charla, ¿no? Sí, sí, mañana jornada en Urquiza 56, Hopo, Ponopono, todo el día. Ok, Hopo, Hopo, estamos hot. Bueno, doctor Capri, gracias por todo. Escúcheme en la radio tempranito, de 6 a 9 estoy yo, de 6 a 9 todos arriba. Me escuchan los 40, como siempre, a partir del lunes. Amigos, me quieren mandar un mail, elshowdeproblema, arroba canal9.com.ar, por WhatsApp, 11-33-03-0550, me mandan un videito y nos cuentan sus problemas. Pueden venir acá por Twitter, por Instagram o por Facebook, arroba showproblema C9. Y el lunes nos escuchamos en la radio tempranito, de 6 a 9, 105.5. Y después venimos acá al show del problema, como siempre, en vivo. Que tengan un gran fin de semana. Los quiero, disfruten la familia y como siempre les digo, sean felices. El resto son consecuencias. Chau.